Sí, sí, he salido por eso justamente. Vamos a ver, conocemos el fallo, no conocemos los fundamentos de la sentencia, que es muy interesante para que podamos entender por qué se rebaja a la mitad la petición del Ministerio Fiscal. Entonces, así agote pronto, yo creo que mi reflexión es esta. Si ha habido abuso sexual, el fallo dice que no ha habido violación, en cualquier caso ha habido un no de ella, porque si ha habido abuso, evidentemente no ha habido convivencia, no ha habido libertad, ha sido una situación en la que ella no quería estar. Para que haya violación tiene que haber violencia, pero claro, es que han sido varios hombres contra ella, es difícil no entender que aquella situación no fuera violenta, claro, lógicamente, ¿no? Porque además, sobre el tipo penal del abuso, tiene que haber una situación de preponderancia de algún tipo para poder cometerse ese tipo delictivo frente a alguien que no quiere, está claro, ¿no? A mí lo que me resulta objeto de reflexión son dos cuestiones. ¿Por qué cinco meses para dictar esta sentencia? ¿Por qué cinco meses que son muchos, que no es lo habitual para este fallo? En fin, ha tenido que haber una gran actividad de investigación, de valoración de las pruebas, de reflexión, para poder emitir un renunciamiento. Lo cual es un poco no normal, quiero decir que las sentencias se emiten con una relación de tipo bastante más corta al finalizar el procedimiento. Segundo, yo creo que el Ministerio Fiscal, todas sabemos lo que es el Ministerio Fiscal, el Ministerio Fiscal es el instrumento que tiene la Constitución para representarnos a todas, en este caso a las mujeres, a los hombres también, pero a las mujeres, en la protección de nuestros derechos y de nuestras libertades cuando se está, el Estado está actuando a través de uno de sus poderes que es el Poder Judicial. Es decir, el Ministerio Fiscal estaba representando los derechos de todas nosotras. Y el Ministerio Fiscal pedía una calificación distinta y una pena de el doble. Es decir, que ahí sí que está la clave de quién ha entendido, yo creo que seguramente muchas de nosotras estamos mucho más cerca de entender lo que calificaba el Ministerio Fiscal, lo que el Ministerio Fiscal consideraba que había ocurrido, lo que el Ministerio Fiscal le indicaba a la audiencia, lo que calificaba y la pena correspondiente que pedía, el doble de la que se ha emitido en el fondo. Es decir, que es muy fácil entender que quizá era la mirada del Ministerio Fiscal la que le va a poder parecer a muchas y a muchas y a muchísimas millones de mujeres en este país mucho más justas. Deciros también que hay algunas preguntas que iremos saliendo. Los cinco meses probablemente se explican por ese voto particular de uno de los magistrados que pedía la absolución para todos. Entonces, digamos que lo que hemos tenido, sí, pero a ver, por eso os decía, ¿por qué ha sido tan paradigmática esta sentencia? No ha sido la única violación colectiva que hemos tenido ni tan siquiera en ese año. Sin embargo, el haber puesto el foco mediático en ella sí que nos suponía, ¿no? Y si todas recordáis, la principal estrategia de la defensa ha sido precisamente poner en duda el testimonio de la víctima. Y esa mañana en la tele se estaba hablando directamente de si la denuncia era falsa o no era falsa. Y sabéis que es el otro salmerito que llevábamos. Entonces, probablemente, o sea, yo creo que aquí hay algunas cosas buenas. Una de ellas es lo que acaba de decir Carmen, el tema de que la calificación de derecho, la calificación que le daba el Ministerio Fiscal de Agresión Sexual es una buena noticia para todas. Que a eso ha contribuido probablemente el foco mediático, porque también os digo que hay muchísimas posiciones de la Fiscalía en agresiones sexuales que intentan avenimientos que se alejan también de las penas máximas en estos casos, ¿no? Porque seguimos viviendo en un sistema patriarcal que considera que un hombre cometa un error, el error de violar a una niña de 15 años porque juega en el partido en el equipo de fútbol, ¿no? Es un caso que tenemos también, ¿no? Pues no tiene por qué entrar en la cárcel. Pobre chico, ¿no? Es decir, eso es contra lo que está. Entonces, claro, en esa percepción de la justicia a lo que nos enfrentamos es, puede que nos parezca eso. Puede que nos parezca, pues bajemos las penas de las violaciones entonces, pero no digamos que las mujeres mienten. ¿Me explico?